Con el auspicio de Carnicería Pampa Grande Comercial Chelech, con su línea Gastromac Distribuidor El Ovejero, surtido precio y calidad Panadería y Pastelería, Los Hermanos del Pan Presentan El Sábado Cocino Yo y El Domingo También Hola amigos y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa El Sábado Cocino Yo y El Domingo También, capítulo 147 Recibamos a nuestro conductor y cocinero, don Andrés Bravo ¿Cómo está usted? Aparece por aquí Hola amigos, que ustedes se integran a la señal ¿Cómo estáis, Dorita? Bien, pues aquí, cambiando la lluvia Después de una semana, oye sí, lluvia Ya de frentón llegó el invierno, ya Sí, pero harta lluvia y nada de nieve, años antes que no había antes Exacto Oye, cuéntame, Doris, ¿qué tenemos para esta semana? Oye, la gente tiene una receta salada Salada, ya La gente votó y se manifestó, obviamente, en la fanpage Andrés Bravo El Sábado Cocino Yo ¿No debían tres alternativas? Carnívoras Carnívoras, ya Qué rico Ya ¿Al frío? La plateada Ya Carne al jugo Ya Y costillar Ya, ¿y qué fue? Y la gente votó y con un 45% de las votaciones, la ganadora fue Carne al jugo Carne al jugo hoy día Qué rica Oye, esta receta acá en la jugo, me recuerda, ya el hecho que ya llega el invierno, ya son recetas como, buena, mala, energía, sí Oye, sí, las caselitas, las caselitas de vacuno de pollitos, ¿estás? Oye, Doris, vamos a darle algo más de energía a la gente en la casa, hablando de energía, y vamos a darle dos buenas noticias que tenemos acá, oye, mira, la primera noticia acá, mira Primero, el sorteo de una tabla de sushi de el señor sushi Qué rico Revuélvela, tenemos que ver una tóngula, la vuelta El último, oye, el último programa de mayo Oye, sí, se nos fue el mes del mar Oye, sí, y aquí está, a ver quién es ¿Quién es el ganador? Yasmín Scarlett Barría, nuestra feliz ganadora Yasmín Scarlett Barría, la ganadora de la tabla de sushi de la producción, se va a comunicar contigo para que te digamos cómo cobrarla, pero tenemos otro ganador más Sí, porque como este es el último programa del mes de mayo, hoy día vamos a ver quién es la feliz ganadora, que la próxima semana vamos a estar haciendo la receta Llegaron varias cartas, y una de estas cartas llegó al canal, ¿ya? Y aquí yo la tengo, mira, voy a acercarme por acá, por acá, ¿verdad? Si alguien quiere participar, puede hacerla a través de la fanpage, o bien trayendo su cartita acá a Ignacio Carrera Pinto 654 en ITV Patagonia Y la ganadora fue, oye, Amanito Mira, Amanito, nuestra feliz ganadora, ¿y sabes quién fue? Ivonne Robles, la ganadora de esta receta Así que la próxima semana vamos a estar haciendo la receta ganadora Así que la otra semana vamos a descubrir de qué se trata esta receta Así es, así que ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer algo muy simple, no vamos a separar solamente un pequeño instante, no vamos a mirar la pausa, como sea Y a la vuelta volvemos con tu programa el sábado próximo y yo Y el domingo también No cambies, ya volvemos Hasta mañana Ya tenemos nuestra cebolla, y ahora vamos a continuar con el morrón Vamos a cortar también en tiritas muy delgadas Agarras el aceite, aceite común el que tengas en tu casa Acordate una cosita, quiero un sofrito nada más Los que tienen alma de chef usan el mejor aceite Chef, el chef de los aceites Prueba las variedades de oliva extra virgen, suave e intenso Empresas Chelech con su línea Gastromax, líder en equipamiento gastronómico Somos distribuidores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional Línea Stewart, platos, vasos, moldes de tartas, cuchillos en general, ventus, equipos gastronómicos, vitrinas, pasteleras, giratorias, biciculler Líneas Maygas, panadería, batidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores Nos encuentras en Balmaceta 501 Punta Arenas Empresas Chelech, con el servicio y los precios que usted se merece Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa la mejor carne de calidad regional Siempre fresca, en una inmejorable ubicación Avenida España, 0480 Esquina Piloto Pardo Abierto de lunes a viernes, desde las 9.30 hasta las 19.30 horas Y los días sábado, hasta las 18 horas Carnicería Pampa Grande Distribuidora El Ovejero Creces tú, crecemos nosotros Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial Guantes de látex, vinilo y nitrilo Ampliagama en productos Elite y Comfort Envases térmicos, plásticos, aluminio, banderas y cajas de torta Elite alimentos y rollos de aluminio Distribuidora El Ovejero José Logueira, 1192 Si eres amante del sushi Hoy te presentamos al maestro Señor Sushi En Maipú, con Chiloé, se encuentra el sabor de oriente Pánicos, abocados, serrano, fila, California Futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta Aprovecha nuestro servicio de delivery En Face, ubícanos al señorsushi.delivery Por WhatsApp, más 569-98051-428 Y nuestro fondo de contacto, 224-0843 ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, señor Sushi Ya estamos de vuelta con su programa El Sábado Casino Yo Y el Domingo también Que supieron lo que vas a hacer más comerciales Y lo ponemos hasta jugar Oye, Tori, cuéntanos para la gente que recién se viene integrando a la señal de T ¿Qué hay para este fin de semana? Carnívoro Sí, porque la gente votó y con un 45% La alternativa ganadora fue carne al jugo Eso Y ya saben, la receta de hoy, papel y lápiz en mano Ya debe estar en pantalla Sí, en pantalla En pantalla Ganar jugo para 6 personas ¿Una vez es un centavo? ¿Una vez es un centavo? Ganadora rallada en cubano, mentira Rallada Una taza de apio en cubos Una taza de salsa de tomate Cuatro dientes de ajo Diez hojas de perejil o cilantro Una cucharada de orégano Una cucharada de ají de color Tres tazas de caldo de carne Una cucharada de sal Pimienta de gusto Y aceite de oliva, obviamente Ahí está la receta completa hoy, Dorita Y si usted no la alcanzó a anotar Ya saben, búsqueme en Facebook como Andrés Bravo El Sábado Casino Yo Y vamos a ir a nuestro rincón A buscar nuestro producto que siempre Cada semana nos está acompañando Así es Los que tienen alma de chef Usan el mejor aceite Chef, el chef de los aceites Prueba las variedades de aceite de oliva Extra virgen Que es el que vamos a hacer hoy Suave e intenso Búscalo en todos los supermercados De la región y del país Lo bueno de ser chef Así es, Doris Mira, vamos a ocupar este que tenemos aquí al medio Aceite, mira Muy bueno este aceite 100% de oliva Vamos a ocuparlo para poder marinar Y saltear nuestra preparación hoy día Vamos a ocupar este Entonces mira Vamos a ir al paso a paso Con la receta Y para poder comenzar Mira, yo tengo un super buen dato Para poder hacer esta carne a la olla En este caso va a ser carne al jugo En nuestra olla de presión Mira, aquí yo preparé Un aceite Aceite de oliva Este 100% de oliva Que es de nuestro amigo Aceite chef Lo coloque aquí Coloque cuatro dientes de ajo Tengo Ojito Romero Laurel Cualquier sabor que a usted le guste Lo coloque acá Después pone pimienta entera igual Exacto Lo dejo una semana Y va a empezar a aromatizar ¿Qué hacemos con esto? Esto va a ser nuestra base Para poder Vamos a colocar en nuestra olla Vamos a colocar Vamos a saltear Vamos a dejar ahí Ya prendió Ya prendió Ya prendió Y tenemos nuestra carne Mira, tapa barriga Como tú bien dijiste Oye, que sí De nuestro amigo de Pampa Grande Pampa Grande, sí Qué buenos cortes de carne Tienen ahí Voy a consultar Usted me pregunta Y ellos lo asesoran ¿Sabes que quiero hacer Carne Para tu Le van a decir Llévese esto La que salió en la tele Es como la que salió en la tele Con el señor Bravo Mira, yo le pedí Allí en carne grande En Pampa Grande Que la limpiara Mira La idea siempre Esta carne va a tener Una grasita acá Déjela Ya Yo le pedí Que la limpiensen Ahí Aquí hay dos kilos Una infracción Con la grasa que saquen Van a salir como 200 gramos Así que usted vaya contando Para esta relación Mira, aquí hay otro vasito Y aquí la vamos a cortar En trozos Mira Vamos a ir cortando Más o menos Trozos Más o menos De este tamaño Ya Vamos a ir agregando acá Vamos a ir agregando Entonces Qué entretenido Y ahora vamos a sellar Esta carne Más o menos Van a salir Unos seis trozos Cuatro Y aquí Vamos a sacar Ah, ya Yo pensé que se metían Seis trozos No tinteras Ya Porque mejor hacerla Para sellar Cuando ya esté la tina acá No le voy a colocar Ni sal Ni nada Va a sacar su olla a presión Y la va a sellar Mira, ahí va a sonar La va a tirar Por el lado de la grasita Este lado de la grasita Va a colocar Esta parte acá abajo Ya Vea dónde está la grasita La tira Hacia el lado Para que se nos vayan Saltando los jugos ¿Cuánto se va a morar aquí En hacer esta parte? Entre 15 a 20 minutos Hasta que la carne Tome un color dorado ¿Ya? Ya Usted asienta ahí Ahí Y mientras nosotros Seguimos preparando Vamos a ir avanzando Entonces Cortando nuestros vegetales Que van a ser Esencial, Dori Para esta preparación ¡Uy, qué rico! Cebollitas Vamos a cortar entonces Vamos a partir entonces Con la cebolla Que yo tengo Y vamos a hacer Como dice Dori En cubo Vamos a cortar todo en cubo Con otro cuchillo Obviamente Entonces vamos a ir Siempre a mí se me olvida Cómo se corta la cebolla en cubo Entonces Van a ser como esto Va a ir a la olla de presión No se mene Tanto los cortes Van a ser cubos grandes Ah, ya, ok No cubitos No cubitos Así nomás Ah Muy bien, Dori Es bueno preguntar Porque su casa Igual va a tener La misma pregunta Entonces Va armando así Va cortando para allá Sin llorar A mí me gusta cebolla Pero He comprado cebolla Congelada Últimamente Que viene acá Sí, Dorita Sí Sí me has contado Que te va el huesto Media flojita En ese sentido Para no llorar Ya hay mucho Hay que llorar por la vida No, yo he llorado mucho Mi vida Ah, más triste Más triste Pobre pose No Ya Vamos a cortar acá Aquí tenemos Mi pimiento morrón Que yo ya previamente Lo limpié Y vamos a cortar Por el lado Igual Trozos medianos Vamos a igual Cubos Primero julianos Y ahí cubos Ah, viste Muy bien, Dori No voy a ir viendo ahorita Entonces No quiero ir a pura cara Nomás No quiere Ya, vamos Ya tenemos listo Yo voy a realizar mi carne Para dar la Veamos Vuelta Vuelta Mira Con este aceite Que pusimos de oliva Con aroma Ya empieza a salir Un olorcito Un olorcito Al olorajito Algún día Traspasará el olorcito La pantalla No sé Y ahí será Genial Mira Ahí vamos a dar vuelta Esta carne está Yo sé cuando usted Empiece a hacer esta parte Va a sentir que va a empezar A salir más jugo De lo que había Claro Ya En el minuto 10 Ya se empieza ya A reducir Ya por eso Tiene que estar tanto tiempo Que vaya como secando Ese juguito Secando Y ahí va a empezar a dolar Vamos a hacer con el tomate Un tomate maduro Con cáscara Eso te iba a preguntar Con cáscara Con cáscara Ya Vamos a cortar en cubos generosos No se preocupen los cortes Porque esto va a ir a la olla A presión Por más de una hora Entonces esto después Se va A quedar Hecho Juguito Ya Ya Una salsita Ahí tenemos nuestra Oye Entonces ya La carne va bien La sellada y todo Oye ¿Sabes qué? ¿Qué doyes? Podemos hacer algo ¿Qué doyes? Algo divertido ¿Qué? Vamos a ir A ver ¿Qué vamos a ir a ver? Un videíto Ya Entre medio Por mientras que terminamos De sellar la carne Y todo Y después vamos a volver Para ver ¿Qué es lo que vamos a hacer Con todo eso Con los juguitos y con la carne Así que ahora vamos A este corte con el video Y después volvemos En un minuto Súper receta Ahí entre medio ¿No? No me Si te gustó esta receta Encuentra esta y muchas más En mi canal de YouTube Andrés Bravo El Sábado Cocino Yo Oye que rico está Ese salmón Pero mira Aquí yo tengo otra cosa Igual de rico Y no es salmón Mira La carne Esta famosa carne Que estamos haciendo Tapa barriga Y hasta ahí está sellada Por ambos lados Alrededor de 15 minutos Tú acá 15 a 20 Y ahora la vamos a retirar Yo a esta carne No le he puesto sal Porque no le he puesto sal Y tú me echaste Dori Porque no quiero que los jugos Se pierdan No quiero que se deshidrate Solamente sellar Sin sal Sin nada Con el puro aceite de oliva Oye mientras saca eso Yo quiero saludar A nuestros amigos De Granja Miraflores Los mejores huevos regionales Los encuentras en Amico La Granja Miraflores Vente Hospital Clínico Magallanes Frente al CAE Dental Primer piso El fondo pedido 612211009 Granja Miraflores Productos naturales Oye Dori ¿Qué vamos a hacer con estos Cebores acaramelados Que quedaron acá? Vamos a ver Lo que nosotros ya cortamos La cebolla El tomate El morrón Ya ¿Sabes por qué hacemos todo esto Dori? No lo sé Porque nosotros queremos lograr algo Que tiene que ver con el tips Yo sé que la gente dice ¿Y cuándo viene el tips? Ah es el tips ahora El tips es ahora Dori Mira Aquí estamos haciendo el tips Mira yo quiero acompañar Este rica carne Tapa barriga A mi me encantan los taerines Y a mi me gustan Una buena boloñesa Y aquí vamos a hacer Una boloñesa Toda junta con la carne Entonces vamos a colocar Por eso los tomates Por eso los tomates Por eso la zanahoria rallada ¿Ya? Por eso vamos a colocar Vamos a colocar apio ¿Ya? Más o menos Son como dos tallitos de apio Una taza aproximadamente Vamos a colocar Todo este ingrediente Y aquí cuando esto esté En la olla a presión Va a quedar hecho Una especie de salsa Vamos a agregar esto Dori ¿Ya? Vamos a colocar Hojitas de apio ¿Hojitas de apio? De unas 10 hojas De cilantro De perejil Pueden ser ¿Ya? Ya Vamos a colocar Una cucharada de orégano Una cucharada de ají color ¡Uy! ¡Qué rico! Dos hojas de laurel Laurel Vamos a colocar Cuatro dientes de ajo Pero colóquenlo Así enterito Los dientes completos Vamos a colocar Una taza aproximadamente Una cucharada de sal ¿Ya? Ahora recién me voy a colocar sal ¡Raya! Yo, buen ojo, buen cubero Así Vamos a colocar pimienta Uno fue cuando ya Cocinero que ha hecho la sal Pimienta a gusto Y ahora vamos a Revolver Toda esta mentira Y aquí se van a ir Todos estos sabores Que quedaron así Caramelados De la carne Con la verdura Se van a ir soltando De nuestra olla a presión ¡Oh, qué rico! Vamos, unos cinco minutos Haga esto Por unos cinco minutos Hasta que usted vea que Todos los sabores se retiraron de la olla Ya, perfecto Oye, ¿sabes qué? ¿Qué, Dori? Yo quería contarle a la gente ¿Qué cosa? Cuéntame Porque ¿sabes que tú últimamente Usabas harto la olla a presión? Sí, nuestra regalona Y mucha gente no sabe De dónde es el origen De la olla a presión Uy, ¿dónde viene? No voy a decir nada Ya Es su caso No es que haya sido una olla Que no quería ser olla Y fue una olla a presión No, fue eso La olla a presión Para que fuera olla Voy a contarle Este es mi momento cultural La olla a presión Ya La olla a presión O expresa Es un recipiente hermético Para cocinar Que puede alcanzar Presiones más altas Debido a que el punto De ebullición del agua Aumenta cuando se incrementa La presión El cierre hermético De la olla Permite subirle Temperatura de ebullición Por encima de los 100 grados Celsius Llegando hasta unos 130 grados Generalmente se utiliza Para conseguir En un periodo de tiempo Más corto la cocción Que si fuera a fuego lento Y ahorra Un ahorro de cuatro veces Su duración Ya Porque si tú haces una carne Que en 45 minutos No haya presión Significa que en una día normal Son como 5 horas Exacto Así es El primer intento conocido De cocinar a presión Ocurrió en 1679 Cuando el físico francés Denis Papin Que es más reconocido De 1679 Con todo este momento Ya nuestra Mira Nuestra Nuestros verduras Ya empezaron a soltar Su juguito Con esto va a ser Esta boloñesa Así súper rabia express Y a esto ¿Qué vamos a colocar? Una taza de salsa de tomate ¡Qué rico! De la salsa de tomate Que a usted le guste Puede ser natural Condimentar como quiera Como quiera Al bolsillo que usted Vaya al almacén de la esquina O aprovecha ahí En nuestro amigo De Pampa Grande A buscar También tienen productos De 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué va a hacer acá? Va a colocar Aquí va a sentar su carne ¿Ya? Aquí tenemos nuestra carne Esta carnecita Que se llama La volverá a colocar acá Sobre las verduritas ¿Ya? ¡Qué rico! Vamos a ir a colocar Los seis trocitos Ya están contados Ya tienen nombre Cada uno de los trocitos Me parece perfecto Oye Y después Eso se le coloca Un juguito A la carne ¡Ah! Mira Este juguito de la carne No lo desperdicie Va a colocar acá Este juguito de la carne ¡Qué rico! ¿Y qué va a colocar acá? Va a colocar Tres tazas de caldo De carne De carne Aquí lo tengo Un poquito Vamos a ir a colocarlo acá Vamos a colocar aquí Todo este caldo Ya sabes No llene más De dos tercios De su olla a presión Tiene una marca Por lo general Las ollas ahora Y esa es nuestra clave ¿Sabes qué? Vamos Antes de cerrar Nuestra olla a presión Mira Vamos a acompañar Yo decidí Vamos a hacer una boloñesa Aquí yo tengo Agua hirviendo ¿Y sabes para qué? Vamos a colocar Una hoja de laurel Vamos a aprovechar Que tenemos nuestro amigo Aceite chef Aceite de maravilla Más o menos Una cucharada Ya Al ojo Al ojo Vamos a colocar Una cucharada de Sal Ya Ahí Y vamos a colocar Aquí yo tengo Ricos tallarines Yo hago algo Yo los parto a la mitad Ay no Yo sé que es maldición Pero a mí me gustan así Ya Ahí vamos a ir colocando Sí, sí Y vamos a ir por Unos ocho minutos Van a quedar listos Nuestros tallarines Vamos a colocar acá Y vamos a revolverlos Para que no se nos pegue Por eso Oye Mientras tú estés revolviendo Ahí yo quiero saludar A nuestros auspiciadores Panadería y Pastelería Los hermanos del pan Ubicada en Avenida General Medina 079 Villa Las Nieves Los esperamos De lunes a sábado Desde las 7 am A las 14 pm Y de las 15 pm A las 21 pm Y los domingos De las 9 am A las 13 pm ¿Ya? Pueden llamar al 612217836 Ahí pueden encontrar De todo pancito Que después vamos a tener Pan visto por ahí Uy, sí, no Pueden encontrar Cositas para la once Cosas para el pan también Eso ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tapar Nuestra olla a presión Se va a ir por 70 minutos A una hora diez ¡Wow! Si usted lo hiciera Una olla convencional Se va a demorar Cuatro horas y media ¿Ya? Ya Vamos entonces A cerrar Nuestra olla a presión A presión Si no, no sería Vamos a cerrarla Siga las indicaciones Esta olla a presión Ya saben Comercial Chelech ¿Se empieza a cortar Los minutos desde qué? Empieza a sonar recién Empezó a sonar Usted ahí calcula Su temperatura ¿Cuánto a fuego medio Va a colocarla ya? No la abra Asegure que esté bien Bien cerrada Con todos los topes Y ahí va a empezar a contar El momento que empieza a sonar El conteo de los 70 minutos A fuego medio Así es Y mientras cocinamos esto Y nuestros tallarinos Vamos a una pequeña pausa comercial Y después volvemos Con más de su programa El sábado cocino yo Y el domingo también No se vayan Vuelta carne al jugo ¡Qué rico! Ya tenemos nuestras cebollas Y ahora vamos a continuar Con el morrón Vamos a cortar también En tiritas muy delgadas Agarras el aceite Aceite común El que tengas en tu casa Acordate una cosita Tira un sofrito Nada más Los que tienen alma de chef Usan el mejor aceite Chef El chef de los aceites Prueba las variedades De oliva extra virgen Suave e intenso Empresa Chelech Con su línea Gastromax Líder en equipamiento gastronómico Somos distribuidores autorizados De las más prestigiosas Y reconocidas marcas Del mercado local Y regional Genia Stewart Platos, vasos, moldes de tartas Cuchillos en general Ventus Equipos gastronómicos Vitrinas Pasteleras Giratorias Bicicolor Piñas, maigas Panadería Batidoras Amasadoras Revolvedoras Y congeladores Nos encuentras En Palmaceta 501 Puntarenas Empresas Chelech Con el servicio Y los precios Que usted se merece Carnicería Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa La mejor carne De calidad regional Siempre fresca En una inmejorable ubicación Avenida España 0480 Esquina Piloto Pardo Abierto de lunes a viernes Desde las 9.30 Hasta las 19.30 Los días sábado Hasta las 18.00 Carnicería Pampa Grande Distribuidora El Ovejero Creces tú Crecemos nosotros Variedad de artículos De aseo doméstico E industrial Guantes de látex Vinilo Y nitrilo Amplia gama En productos Elite Y confort Envases térmicos Plásticos Aluminio Bandelas Y cajas de torta Feliz alimentos Y rollos de aluminio Distribuidora El Ovejero José Loreira 11.92 Si eres amante del sushi Hoy te presentamos Al maestro Señor Sushi En Maipú Con Chinuae Se encuentra El sabor Deliente Pánicos Abocados Serrano Sila California Futomaki Entre muchos otros Que destacan En nuestra carta Aprovecha nuestro servicio Delivering En Facebook Ubícanos A señor Sushi Punto Delivering Por WhatsApp Más 56 9 98 0 51 4 28 Y nuestro Fondo Contacto 2 24 0 8 43 ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas Señor Sushi Y estamos de vuelta con el último bloque de su programa el sábado, el domingo también Andrés cuéntanos qué tenemos aquí Mira, estoy acá con nuestros amigos de Don Limón, aquí con estas limonadas Que las puedes encontrar en Distribuidora El Ovejero y en José Nogueira 1192 Puedes consultar al 61221-11100 o ver en el Facebook de Distribuidora El Ovejero Mira, hoy día vamos a probar, vamos a tener esta preparada por nuestro amigo Erwin, esta limonada original que hoy día vamos a probar de nuestro amigo Don Limón, así que vamos con la receta Y para poder hacer la receta, mira, nosotros quedamos La presentación La presentación, mira, dejamos que los 70 minutos que cocinará y ahora la vamos a abrir y nuestro ya cuando usted se acuenta que ya no suena No la coloque en agua fría, no haga nada, deje que repose 15 minutos, después de los 15 minutos usted la revisa y si no vota nada, ahí recién abre, no abra antes, ¿ya? Literalmente vamos a abrir a ciegas, va a ver cómo Por lo final los accidentes con las mayores presiones son por mala manipulación Así que aquí terminamos, mira Ya están sufriendo ya Ya, ya, antes de hacer la probación, mira, yo voy a sacar un trocito para ver ¿Por qué? ¿Cómo quedó esto que yo tengo? Tengo hambre Mira, 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 por acá Vamos a dejar esta maravilla por acá Y vamos a ver, mira, mira, vamos a ver cómo quedó La prueba de la cuchara Mentira Mentira Mentira, que brindigo Eso es lo que nosotros queremos buscar Los 70 minutos, efectivamente, una buena carne Eso se le debe también a nuestros amigos de la carnicería Ya, probada la carne, ya, probamos, vamos a hacer nuestro emplatado rico A mí me encanta así, tallarines Tengo un pequeño Tenemos unos pequeños platitos Aquí unos pequeños platitos Vamos a servir, ¿verdad? Vamos a llamar a nuestro amigo Erwin La mesa está servida ¿Cómo estás? Bien ¿Dónde está? Oye, yo te vi atrás Zapatear ¿Aplaudir? Esto está espectacular Sí, con el puro olor, imagínate Me tiene loco Entonces vamos a ir armando Usted arma su típico Ya está metiendo Está bien Está bien, mira Vamos a colocar Nuestra preparación Vamos a ir acá Pero qué cosa más rica Acá, ahí Aquí vamos a hacer este platito para ti, amigo Oye, recordarle a la gente que este programa va en dos horarios los días, o sea, a las 7 de la tarde, los domingos, al mediodía Y si no nos alcanza a ver, los podemos entrar en nuestro canal de YouTube y ya tenemos Sí, tienes que Tres mil Tienes que hacer la de esas Acá Si no lo haces Esta es la parte Yo digo, este es como hacer nuestra boloñesa Mira, toda esa salsita No, mentira, 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 que ríos ¡No! Eso Los 70 minutos vieron su efecto Vamos a colocar con otro Este es el que tú vas a probar, amigo Erwin Yo me voy a dar este que tú pruebes Pero yo tengo acá mi otra versión Probemos Otra versión del plato Probemos Oh, no No, ese es, pero imposible Mira, acá Es que eso es como, yo creo que es como para estarlo cocinando Y mientras esperas comer La remota Esto Me gusta a mí Esto, esto es lo máximo Y, amiguito, usted sacrifíquese por todo Por ustedes, nunca lo olviden Sí Allá está lo subierto Yo voy por ustedes Vayan probando, vayan probando Porque así después Se corta, se cortan con cuchara Para que la gente pueda disfrutar en su casa Ah, pero que Está mal, Andrés, ¿no es cierto? Esto me recuerda Cuando venía del campo Y no hacía Tadines Tuco, ¿te acuerdas la tabla de tuco? Nunca va a estar la tabla de tuco Las opiniones, si podamos Ya, espera Vamos Vamos a hacer Comer el resto Ya, con todo ¿Vas a quemar? ¿Alguna de dos? Sí, se me va a quemar, pero no importa Vamos a hacer el sacrificio Todo por ustedes Sople, sople No, pero bueno La cara lo dice todo Por mientras que terminan de masticar No queda nada más que despedirme Darles las gracias por la buena onda Y porque siempre nos acompañan Ahí están juntos dos limones Esta rica, rica limonada Ya, chiquillos Muchas gracias siempre por la sintonía Porque mandan fotos de las cosas que hacen Sinceramente, muy agradecido De llegar De tener más de 65 mil Este Seguidores Y 3 mil Este Suscriptores en Youtube Dos besotes grandotes Para el cielo, Andrés Doris y amigo Esta receta Esta receta excelente, amigo Realmente, si a ustedes pudieran llegar Esos dolores Realmente, es infalible Háganla Háganla suya presión Ya, muy bien Número uno Si lo dice Porque así Así que ahora no podemos ir tranquilos Mi nombre es Andrés Bravo Aquí es nuestro amigo Erwin Y con Dorita nos despedimos En el sábado cocino yo Y el domingo también Besos Y ahora sí pueden bajar todos A comer ¡Sí! Con el auspicio de Carnicería Pampa Grande Comercial Chelech Con full línea Gastromac Distribuidor El Ovejero Surtido Precio y Calidad Panadería y Pastelería Los Hermanos del Pan Presentaron El sábado cocino yo Y el domingo también El sábado cocino yo Y el domingo fed